Hola a todos ustedes nuevamente, como saben el día de hoy vamos a dar inicio a nuestra asesoría del reto de integración de trámites y otros procedimientos administrativos al portal único del Estado colombiano www.gov.co en su fase alta potencia. Como ustedes saben, dentro de los seis retos principales que tenemos en máxima velocidad, este es uno de los más importantes, puede llegar a ser quizás el reto más complicado a desarrollar, teniendo en cuenta, digamos, todo lo que requiere frente a los temas de conocimiento, frente a los temas de los recursos y digamos que también el tiempo que se requiere para hacer todo el despliegue de lo que este reto requiere. Sin embargo, el día de hoy tenemos a nuestro experto, a nuestro asesor experto, que es la persona de las personas que más conoce sobre estos temas de integración, que es David Javier Jiménez. No quiero entrar en más presentaciones, simplemente David, te quiero ya hacer la pantalla y el micrófono para que nos cuentes a todos y a todas las personas que nos encontramos conectadas en este momento, qué debemos tener en cuenta y cómo debemos desarrollar nuestro reto de integración de trámites en esta segunda fase. Entonces David, quedas ahí ya con el control de la reunión. Hola David, ¿estás por acá? Hola David, ¿estás por acá? Regálenme un segundito, por favor, que al parecer David tiene un problema de conexión. Regálenme un segundito y ya lo conozco. Sí, sí, ya. Ya, ya tenemos a David. Sí. Nada David, si es posible prender cámara o no, pero entonces ya tienes aquí la posibilidad de proyectar imagen si lo deseas y explicarnos a todos en qué consiste entonces esta parte del reto de integración de trámites. Vale, sí, 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 sí. Buenos días a todos. Pido excusas. De pronto, si hay algún tipo de interrupción, esperemos que no. Precisamente hoy están haciendo una adecuación aquí por la zona del proveedor de Tigo y pues mandaron el mensaje que pueden existir interrupciones en el servicio. Pero bueno, esperemos que no. Bueno, listo. En materia. Listo. La fase que nos corresponde hoy en día es, en este momento es alta potencia. Pero yo quisiera entonces recordar, recordar un poquito, voy a hacer una presentación acá, recordar un poquito entonces qué es lo que tenemos como tal y qué es lo que hemos presentado, qué es lo que hemos presentado en los planes de trabajo que adjuntaron las entidades en la fase anterior. Listo. Entonces, recordemos un poco. Este es el plan, ese es el plan que se presentó con la fase anterior. Tenemos pues la primera fase que es prerequisito, que es la publicación de ficha informativa. Viene la segunda que son los mock-up para validación y las historias de usuario. La tercera que es el acondicionamiento gráfico. Barra superior. No están viendo. Dame un segundo. Perdón que haga una pregunta. ¿Están viendo mi pantalla en este momento la que estoy compartiendo? Sí, señor. Ahí la estamos viendo, David. Bueno, hay alguien que dice que no estamos viendo. Si quiere, podría cerrar, desconectarse la reunión y volverse a conectar y creo que puede solucionarlo. Listo. Tercero, el acondicionamiento de la línea gráfica. Acordémonos que el acondicionamiento de la línea gráfica está dado por los anexos 5 y 5.1, donde habla del tema del acondicionamiento de la línea gráfica exactamente en la barra superior, la miga de pan. Ok, estamos viendo tu WhatsApp. Etapas del trámite, desarrollo del trámite y la barra inferior. Listo. Eso fue lo que se presentó en la fase anterior, que es el plan como tal. En este momento, entonces, en este momento, los entregables, los entregables para esta fase son los mock-up o prototipos o Y-Friend de cada historia de usuario. Ya lo vamos a explicar. Precisamente esta mañana tenía una reunión con la alcaldía de Iván Gueye, estábamos viendo eso. Las pruebas, el informe de pruebas funcionales y de seguridad y la URL para acceder al ambiente de pruebas de trámites u OPAS a integrar. Listo. Esos son los tres entregables para que en esta fase se puedan ganar los puntos según la fórmula en la cual ustedes estén. Entonces, empecemos por el primero. Los mock-up o prototipos. ¿A qué se refiere esto exactamente? Esto se refiere exactamente a esta parte del acondicionamiento de la línea gráfica o transformación del trámite. Entonces, ¿qué quiere decir exactamente esto? Cuando nosotros hacemos el acondicionamiento de la línea gráfica del trámite de ustedes o el que está actualmente hacia la línea gráfica del de nosotros, acordemos cuál es el objetivo de esto. El objetivo de esto es que el usuario no pierda la secuencia o la imagen corporativa o la imagen institucional cuando salte de un lado al otro lado. ¿Por qué? Porque pues el usuario cuando consulta o cuando va a consultar los trámites del Estado, pues se refiere o se dirige al portal único del Estado colombiano que es GOPCO y luego de ahí hace un clic al redirect que es trámite de ustedes y pues la idea es que cuando el usuario caiga en el trámite de ustedes, mantenga esa imagen institucional. Para mantener esa imagen institucional, entonces hay que hacer unas adecuaciones en la línea gráfica que ya lo sabemos en estos puntos, en la barra superior, en la miga de pan, en las etapas del trámite, en el desarrollo del trámite y en la barra inferior. Entonces, dictan los lineamientos, dictan los lineamientos que pues en el header debe haber un header especial, que aquí más o menos hay un ejemplo donde hay una barra azul con el logo GOPCO y con el logo de la entidad. Vuelvo y recalco y doy el aviso que estos lineamientos están en la biblioteca, allá los pueden encontrar. El área de servicio, el área de servicio tiene que ser, tiene que, el trámite se tiene que desarrollar bajo cuatro o dentro de cuatro etapas. El inicio del trámite, que el inicio es cuando el usuario accede a la información, o sea, cuando el usuario cae en la primera pantalla, información, ficha informativa, autenticación, la primera pantalla donde cae el usuario es la etapa uno. La etapa dos es cuando el usuario, un ejemplo, ya arranca a hacer el trámite, ya sea a través de una autenticación o cuando el trámite no tiene autenticación, ya arranca a hacer el trámite, un formulario o algo, radicado, documentos, datos, pagos, eso se llama etapa dos. Ustedes tienen que encasillar el flujo de su trámite dentro de estas cuatro etapas. Después viene la etapa tres, que son las validaciones, requisitos adicionales, gestión interna de la entidad, todo lo que tenga que hacer la entidad interna después para generarle algún resultado al ciudadano basado en ese trámite, eso se llama la etapa tres. Y la etapa cuatro, pues, es ya la resolución del trámite, donde ya se finaliza el trámite y el usuario tiene algún producto, algún documento o tiene alguna información, lo que tenga que ser, pero ya es la resolución del trámite. Después viene, bueno, lineamientos gráficos normales que están dentro de los anexos, que son la tipografía de colores, botonería, los logos, la iconografía, los formularios, los formularios deben tener una estructura acorde a los lineamientos, todo eso se llama la botonería y todo lo que es la tipografía. El área de servicio, el área de servicio es una sección, esto se llama, todo esto tiene que tener una disposición dentro del portal, dentro del sitio web del trámite, una disposición es donde ubico yo los controles web, donde yo ubico como arquitectura web, como divido mi trámite en columnas, todo eso se llama arquitectura y disposición de componentes. También, entonces, el trámite debe tener un área de servicio. Y ya les estoy explicando esto, es para llegar al tema de los entregables, que son los mock-up y entender por qué los mock-up. Entonces, el área de servicio es un área donde el usuario va a poder interactuar con la entidad, donde va a poder participar con la entidad a través de dónde puede encontrar los tutoriales de cómo se hace el trámite. Dame un segundito, voy a mirar aquí, voy a mirar aquí el chat. A ver si alguien está escribiendo o no. Listo. Debe haber una sección donde tiene dudas, donde el usuario va a tener un área, donde el usuario va a poder conocer o saber cómo hace para contactarse con la entidad por si tiene alguna duda o alguna petición, queja, reclama o sugerencia a través del trámite, donde van a estar los correos electrónicos, los teléfonos, si tienen un chat va a haber un chat, si tienen una línea WhatsApp, pues va a haber una línea WhatsApp, ahí es donde van las dudas. Y hay un área también abajo donde el usuario va a poder calificar, donde va a poder calificar cómo fue su experiencia con este trámite. Y va a estar enfocada en tres variables, fácil, difícil y un comentario, donde el usuario va a poder escribir un comentario a través del trámite, de cómo fue su experiencia con el trámite. Y por último, hay un pie de página o footer, hay un pie de página que tiene que tener una estructura especial, que como la ven ustedes acá, un diseño especial, nuevamente repito, dentro de los alineamientos, y en el anexo 5.1 está estos alineamientos, y donde va a tener una información común y una información básica que debe tener ese sitio web o ese trámite web. Información de la sede principal, teléfonos, los logos, correos electrónicos, donde va a tener los enlaces muy importantes, donde va a tener los enlaces hacia las políticas de calidad, a las políticas de uso de datos sensibles, va a tener el enlace al mapa, va a tener los logos y todo lo que tenga que hacerse. Y listo. Por ahí, eso es la fase 3, que se llama acondicionamiento de la línea gráfica del trámite. Entonces, ¿por qué voy allá? ¿Por qué vamos allá? Eso hace referencia a los mock-up o prototipos o wireframe de cada historia de usuario. ¿Qué se pretende acá? Pues como ustedes tienen que hacer un acondicionamiento de su trámite para que al futuro o al mejor de los casos, cuando ya esté transformado, quede en esa línea gráfica con un header azul, con un logo de Gopco, las secciones aquí en la mitad donde se desarrolla el trámite, abajo un pie de página, los botones, la iconografía. Entonces, esa transformación en la mitad debe estar evidenciada a través de un prototipo, de lo que se llaman prototipados. O sea, debe haber un mock-up donde a mano alzada ustedes, a mano alzada no, perdón, donde ustedes con alguna herramienta de diseño puedan decir, oiga, mi trámite de como lo tengo así, con el color rojo, con el color azul, con el color verde, como sea el color de la entidad de ustedes y como tengan la distribución de ustedes, pues aquí el prototipo va a quedar de esta forma, de esta forma. Entonces, es el prototipo como para dónde puedo llegar. Es como, como yo hacía un simile esta mañana como un diseñador de modas. Un diseñador de modas dice, voy a hacer una chaqueta. Entonces, ¿cómo voy a hacer la chaqueta? Pues hago un dibujo. La chaqueta va a tener, va a ser larga, va a tener de color, va a ser de color azul, va a tener un cuello tal cosa, va a tener los botones tal cosa. Y ese prototipo, ese dibujo, ese mockup, es el que va a futuro. Cuando vea la chaqueta, ya hecha definitiva y diga, ah, sí se parece al, al, al mockup o al, o al wireframe que yo, que yo hice para poder llegar a ese producto. Esos son los mockup. ¿Cómo podemos llegar allá? Esta mañana me hacían una pregunta. Si, si la idea es hacer mockup, por todo, por todo, pues, no sé, yo podría hacer un mockup por cada sección de las que vimos acá, de las que vimos acá, acá. Podría hacer un mockup de la barra superior, podría hacer un mockup de la amiga de Pan, podría hacer un mockup, una mockup de las etapas del trámite, uno del desarrollo y una barra inferior. Perfecto. Pensaría yo que es mucho más, mucho más manejable. Igual ustedes pueden hacer un mockup de todo el sitio como lo van a manejar. También es manejables, se puede hacer. Pienso yo que no, no hay la diferencia, pero pues, lo podríamos hacer por cada sección para ver cómo va llegando, cómo va a quedar mi trámite. Historia de usuario, pues, la historia de usuario simplemente es una, una descripción a, a, contada, contada por un usuario, simplemente que dice cómo es que quiere o cómo va a ser, cómo va a llegar allá el trámite. Permítanme un segundito, yo me tomo el momento de mostrarle una historia de usuario. Esta mañana, ¿dónde fue que la encontré? Historia de usuario, historia de usuario. Acá. Les voy a mostrar una historia de usuario normal que, que monté para un desarrollo, un cambio en el portal. Es como para que más o menos vean qué es una historia de usuario. Una historia de usuario simplemente es una descripción contada con palabras normales, con palabras, lenguaje claro, lenguaje conciso. Esto es una historia de usuario, es un formato, es un, un, un número de la historia de usuario, quién es el que la monta, la descripción. Entonces, aquí podría ser, eh, barra superior del portal, o del trámite tal, no sé, eh, bueno, el riesgo, esto, ¿no? Y aquí una descripción, qué es lo que se pretende hacer con ese, con ese diseño. Entonces, quitar el logo, o poner una barra azul de tal tamaño, poner el logo de Gopco, es como la descripción del diseño. Aquí hay unos criterios de aceptación, unos criterios de aceptación donde dice, cuando yo termine mi producto basado en ese mockup, ¿qué quiero ver al final? Entonces, si el logo, que lo pedían a la izquierda, está a la derecha, entonces no lo acepto, tiene que estar a la izquierda, tiene que tener un tamaño especial, la barra, la barra superior, tiene que tener un color X, tiene que tener un ancho especial, no sé, son como criterios de aceptación, el texto, y aquí pone uno el mockup, como yo quiero que esté. Esto es un ejemplo, y se los voy a explicar, como tal el ejemplo. Nosotros teníamos una página que no tenía este cuadrito amarillo en el original, ¿y cómo lo queremos? Con el cuadrito amarillo, y el cuadrito amarillo por dentro, debe tener un texto tal, que ahí debe decir, debes tener a la mano tu sede de la ciudadanía para hacer el registro, es un texto, debe tener un logo al lado, una iconografía, que es este, que es el redondito con el matachito en la mitad, y arriba debe tener un título que se llama, por eso ten en cuenta que, con dos puntos. Eso se describe en la historia de usuario, tal cual, mira, aquí está, debe tener tanto, se debe quitar tal cosa, se debe poner un texto tal, y este es el mockup. Entonces, eso es una historia de usuario, para que al final, cuando tengamos el producto ya transformado, ya acondicionado a la línea gráfica, pues yo pueda coger la historia de usuario, y pueda coger el mockup, y decir, ah, sí, me quedó tal cual, como lo pensamos, tal cual, como lo soñamos. Entonces, eso, eso es el primer, el primer, el primer entregable, son los mockup, y los prototipos con las historias de usuario, punto. ¿Cómo los parten? Se los dejo a consideración de ustedes, pero los pueden hacer completos, o los pueden hacer por cada, por cada sección, como quieran, pero lo importante es tener cómo lo soñamos, o cómo debería quedar al final. Voy a parar ahí un momentico y voy a mirar el chat. Por favor, ¿puedes compartir el link de asistencia nuevamente? Bueno, eso no es mío. Listo, listo. Sigamos. Tienen una duda hasta el momento ahí, voy a parar ahí y voy a responder alguna sugerencia, duda o reclamo con ese punto y seguimos al otro, si ustedes lo quieren así. Vale, David, estaba viendo una duda que nos llega por el chat que dice, nos dice Andrés Felipe Castillo, buenos días, tengo una inquietud, ahora que se presentaron los entregables de esta fase notamos que hay una diferencia con los que están publicados en la página de máxima velocidad. Más exactamente, en la página se piden las historias de usuario, no solamente los mockups. Quisiéramos tener claridad sobre el tema para que no nos haga falta nada. Muchísimas gracias. Entonces, ahí como es de ahí. Notamos que hay una diferencia con los que están publicados en la página de máxima velocidad. Más exactamente en la página de pie, en la historia de usuario, no solamente los mockups. Uy, espero que no entendí. Bueno, presentaron los entregables de esta fase y notamos que hay una diferencia con los que están publicados en la página de máxima velocidad. Dame un segundito. Bueno, piden las historias de usuario. Sí, pues no, las historias de usuario inclusive dentro del, inclusive dentro de, dentro del, dentro del plan. No sé, usted me está hablando del plan, de la etapa del plan más lo que se pide dentro de la página y los entregables dentro del máxima velocidad como tal. ¿Será? Andrés, Andrés Felipe, si estás por ahí puedes abrir el micrófono y aclararnos la duda. Para que no nos haga falta. Sí, porfa, pero no, no. Igual Andrés, Andrés Felipe. Igual, no, pues sí, lo que tenemos que entregar ahora son, como entregables son los mockups, que es el diseño, como el prototipo, como quiero que quede a nivel de línea gráfica y pues la descripción de la historia de usuario no es la historia de usuario en una metodología supremamente documentada, es una historia de usuario basada como en la metodología Scrum, que es simplemente contar qué es lo que queremos a una breve descripción, como les dije, lenguaje claro, de la historia de usuario contra el mockup es como tal el entregable, eso es lo que se tendría que entregar. Igual, pues, sigo pendiente de si tiene alguna aclaración, pues la vamos aterrizando en el transcurso de la conferencia. Vale. Nos dice Edu y Nosvaldo Díaz, Debbie, que si les podemos compartir ese formato de historia de usuario que tú mostraste. Ese es un ejemplo interno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Sí, yo creo que no hay problema, yo creo que no hay problema, igual lo consulto, lo consulto hoy con mi líder, pero no creo que haya problema, yo creo que es simplemente una historia de usuario que tenemos al interior de la entidad de un ajuste, pero igual si hay que quitarle algo, se lo quito y les entrego como un formato, no es que tenga que ser eso, lo aclaro, no lo estamos pidiendo que tenga que ser eso, simplemente es un ejemplo, una guía de cómo se hace una historia de usuario, ¿vale? porque por internet ustedes pueden conseguir historias de usuario, formatos de historia de usuarios, hay muchos, pero esto es una guía que si les sirve, perfecto. Listo, entonces si es posible, entonces cuando tengas esa validación con tu líder y se hacen las correcciones necesarias, me la puedes suministrar y lo que yo hago es colgarla en el portal de máxima velocidad, en el reto, en las ayudas del reto, pues para que todos también lo puedan descargar, ¿vale? Sí, 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 perfecto, nos seguimos, hasta ahí sigamos, vale, ninguna. Listo, informe de pruebas funcionales y de seguridad, bueno, como ustedes tienen que hacer esta adecuación de ese trámite, lo más normal es que dentro de sus entidades, pues ustedes no hagan las adecuaciones directamente en el trámite en producción, ¿no? Eso es lo más normal dentro de todo un ciclo de vida de un desarrollo X. Ustedes deben tener ambientes de pruebas, deben tener ambientes de pruebas, ustedes hacen todas esas adecuaciones dentro de su ambiente de pruebas, ustedes me imagino que tendrán un backup de su trámite como lo tienen en producción, lo tienen en su ambiente de pruebas, donde ustedes hacen todos estos ajustes de acondicionamiento de la línea gráfica y hacen y verifican, verifican también dentro de dentro de todo el proceso, acordémonos que hay unos atributos de calidad y unos atributos de seguridad, vamos a verlos en una carrerita para después volver a este punto, acordémonos que los atributos de calidad bueno, listo, como atributos de calidad que tenemos, nosotros dentro de nuestros desarrollos web, independientemente, ahí sí lo digo, independientemente del reto, independientemente del concurso de máxima velocidad, lo sabemos como entidades del estado, que nosotros debemos asegurarles a los usuarios dentro de nuestros desarrollos web un tema de usabilidad, que nuestro sitio sea usable y nuestro sitio sea accesible o accesible. esos atributos de alineamiento de usabilidad entonces son los básicos, cumplir con las guías de diseño, cumplir con las guías de diseño, bueno, lo que dicta los anexos que están en la biblioteca, uso del lenguaje claro, separar contenido de presentación, estilos, o estilos contra el contenido HTML, eso se separa, eso ya lo sabemos, independencia y neutralidad del navegador, pues que el trámite pueda ser consultado, pueda ser navegado dentro de los navegadores más comunes del mercado, ustedes lo deciden, generalmente uno conoce cuatro que son los más comunes, Chrome, el de Microsoft que hoy en día es el Edge, Firefox y Safari, sí, los más comunes, la versión, pues ustedes ponen la versión dentro de sus desarrollados, dentro de sus cerrados de desarrollos, uno pone la versión que quiere, pero la idea de este atributo es que se pueda navegar en los exploradores más comunes del mercado. Interacción natural, facilidad de gilenciar los formularios, conocer el estado de advertencia de errores y aciertos, todo lo que tenga que ver con el desarrollo para que el portal sea usable, perfecto, adecuado control del tiempo de los contenidos, cuando hay contenido dinámico, por ejemplo, muchos trámites tienen de pronto algunos slide que corren, entonces uno poder controlar el slide, todo eso lo dictan las normas estándares de calidad y de usabilidad. Versión responsive, adaptable, portal adaptable a varios dispositivos porque hoy en día ustedes saben que los usuarios no solamente ven los portales, ven los trámites o ven los, no hablamos de los trámites, ven los aplicativos web, los ven desde diferentes tipos de dispositivos, tabletas, portátiles, computadores, celulares, tantos dispositivos, entonces esa versión siempre debe ser responsive y adaptable y la encuesta que evalúe la usabilidad del sitio. En el tema de, me pasé, en el tema de accesibilidad, entonces tenemos todo el tema de cumplir, de tratar la categoría AA que dicta el WCAG 2.1 y es incluir dentro de esas normas, ustedes las buscan por internet, pueden buscar la norma NTC 5854 o pueden buscar esta que habla de la GAC WCAG 2.1, están todos los lineamientos de accesibilidad que uno debería cumplir en sus sitios web, aquí dictamos unos básicos como son incluir alternativas de texto en imágenes y íconos, sí, íconos gráficos, cuando uno desarrolla portales web, cuando uno pone imágenes, hay dentro de los atributos de las etiquetas de HTML están los atributos para uno poder describir esas imágenes y cuando los aplicativos que pasan por las páginas, como decir, para los ciegos, pues ellos identifican, como ellos no ven en la imagen, ellos identifican los atributos descriptibles de las imágenes, entonces todo eso debe estar, incluir barras de accesibilidad aquí al lado, el de aumentar, el de disminuir letras, el de contraste de colores, subtítulos, si tenemos audios, entonces poner subtítulos en los audios, multimedia, sitio operado por el teclado, si yo no quiero tener un mouse, pues puedo operar el sitio por teclado con los tabs, con las teclas, con todo eso, HTML semántico, eso va muy de la mano con usabilidad, HTML semántico, utilizar las etiquetas que se deban utilizar, inclusive dentro de la página del consorcio de W3C, está todo el tema del uso de las nuevas etiquetas de HTML5 para accesibilidad, eso lo sabemos cuando desarrollamos herramientas web, y bueno, todo lo que, abajo, el componente de función valor, nombrar exacto, nombrar las etiquetas, las etiquetas muchas veces no son nombradas o no son digitadas como deben ser, como lo dicta la norma, entonces generalmente hay problemas de accesibilidad por eso, pero lo importante aquí es asegurar usabilidad y accesibilidad, ¿listo? Seguridad, también es importante, como nosotros, como vuelvo y lo repito, nosotros somos la cara, el portal de Gopco es la cara hacia el ciudadano para todos los trámites del estado, pues el ciudadano todo lo ve desde el portal Gopco, entonces cuando nosotros caemos en el sitio debemos tener unos lineamientos de seguridad que se deben cumplir, unos básicos, por ejemplo, todos los trámites o todos los sitios web del estado deben tener certificado SSL, HTTPS, esta mañana en una reunión con otra entidad nos dimos cuenta que unos trámites de ellos no tenían protocolo seguro, entonces hay que entonces empezar a mirar cómo habilitar protocolo seguro porque hoy en día uno como usuario de la web, yo lo hago como usuario de la web siempre miro qué página tiene protocolo seguro y si no la tiene pues no hago nada y no me gusta hacer nada en una página que no tiene protocolo seguro, entonces es importante, esos son los lineamientos de seguridad, son los lineamientos estándar, estándar, si los están viendo ahí es un lineamiento estándar del mercado, entonces emplear mitigaciones para vulnerabilidades de XSS, cross domain, cross origin, habilitar comunicación, deshabilitar la comunicación HTTP, HTTPS es la que se debe usar, habilitar cabeceras de seguridad, sanitización de script, generación de contraseñas robustas, cuando los trámites necesitan autenticación, hay otros que no, cuando necesitan autenticación entonces la generación de contraseñas robustas, que cuando el usuario se registra un trámite que se le pidan contraseñas robustas, mecanismos de asegurar la autenticación como CAPTCHA o ese tipo de preguntas, preguntas, preguntas para poderse conectar, todos esos mecanismos son válidos para poder asegurar un poquito más la confianza al usuario, mecanismos de errores, hosting, planes de contingencia y vulnerabilidad y planes de respaldo y copias de seguridad de los, de los ustedes. Aquí hago un paréntesis con esas dos últimas y es porque, porque quiero, quiero, quiero volver a recalcar que las entidades siguen siendo los dueños y señores de los trámites, ustedes siguen siendo los dueños, nosotros como portal Coco lo que hacemos simplemente es un redirect hacia el trámite de ustedes, luego ustedes allá en sus plataformas siguen siendo los dueños y señores de los trámites, por eso hay un, hay un atributo de calidad que se llama disponibilidad, ustedes deben asegurar que su trámite debe estar 99.9% disponible siempre, ¿sí? Porque si se cae su trámite desde la plataforma de ustedes y el usuario entra a Coco y le da clic, pues el trámite va a estar caído, entonces, eso sí es importante, ustedes dentro de su plan, dentro de su PETI, plan estratégico de tecnología de información deben seguir asegurando temas de contingencia, de respaldos, de mantenimiento de su plataforma, de la capa persistencia, la capa de datos, todo, todo ese mantenimiento como tal que se viene haciendo dentro de las entidades muy bien y muy bien coordinado lo siguen haciendo para poder asegurarle al ciudadano que siempre va a tener un trámite en línea, listo, son atributos de seguridad y de calidad que siempre se piden. Ah, bueno, aquí es donde estamos hablando de la disponibilidad, ah, bueno, 98% mensual de disponibilidad siempre del trámite, neutralidad, ya lo hablamos, que se pueda navegar en todos, operar en al menos tres, y calidad, información, ah, bueno, calidad, información actualizada, eso sí es importante, acordémonos del lenguaje claro, lenguaje claro, si quieren bajar el resumen del lenguaje claro, lo pueden descargar del DNP, pongan lenguaje claro y ahí está, que entonces información actualizada, verás o persona, completa, siempre describir lo que se quiera hacer al ciudadano, no con palabras tan sofisticadas, sino un lenguaje más natural, un lenguaje más del ciudadano, más lenguaje claro, si hay archivos que el usuario tenga que descargar como formatos, por favor verificar que los links sirvan, porque muchas veces nos ha pasado que dice descargue el formato para hacer la solicitud y le dan clic y el formato no está, entonces todo eso son los atributos de calidad que nosotros pedimos y exigimos para que podamos ser integrados dentro del portal .com, hasta ahí es para, es para mostrarles, acá, es para mostrarles este, este, este segundo entregable, ese segundo entregable lo que quiere decir es eso, todo lo que acabamos de ver es que ustedes lo validen y lo verifiquen y digan, ¿se puede navegar en los tres más navegadores más comunes del mercado? Sí, pum, chequeado, perfecto, pasó, ¿tenemos protocolo HTTPS? Sí, tenemos protocolo HTTPS, ¿estamos usando mecanismos de seguridad y tenemos alternativas de manejo de contraseña segura como CAPTCHA? Sí, eso es, este informe es simplemente coger esos atributos de calidad y coger los atributos de seguridad y decir, cumplimos, cumplimos, este es mi informe, aquí está, para que nosotros, igual nosotros hacemos una validación, ese es el siguiente paso, URL para acceder al ambiente de pruebas de cada trámite, entonces, todo eso ustedes lo hacen en su ambiente de pruebas, entonces, nosotros, nosotros, después de que ustedes digan, hey, ya estoy listo, ya estoy listo para ser integrado, nosotros entramos y nuevamente hacemos un chequeo de esos atributos de calidad y seguridad. Ya termino dos segundos y paso al chat a ver qué más tenemos, esto es un checklist, esto es un checklist que se llama checklist lineamientos de trámites que tenemos nosotros al interior, se los muestro, es porque nosotros hacemos lo mismo, nosotros cogemos punto por punto y empezamos a validar, mire, cumplimientos de políticas, atributos de calidad y empezamos a validar que se cumpla uno por uno, entonces, lo que se quiere decir en este informe es eso, ese mismo checklist que ustedes deben hacer aterrizado a los atributos de calidad y seguridad y la URL es su ambiente de pruebas, ustedes nos deben dar acceso a esa URL para nosotros ingresar y también hacer el mismo checklist para confirmar que se hayan cumplido los atributos de calidad y seguridad. Ahí paro y miremos el chat. Debi, una pregunta, ¿te falta algún contenido más para terminar? No, creo que eso es todo para este red, para este alta potencia. Listo, vale, entonces hagamos una cosa, en este momento voy a abrir los micrófonos de todas las personas, regálenme un segundito por favor. Entonces, yo también estaba revisando el chat y veo que se han formulado pues varias preguntas. Aquí la invitación que les hago a todos es que si les es posible, abran sus micrófonos, ya en este momento ya tienen la capacidad de abrir sus micrófonos y sus cámaras si es que lo desean, levanten la manito y vamos asignando entonces la palabra para que puedan hacer sus preguntas al aire de forma tal, como yo les decía en sesiones anteriores, que tengamos todo el contexto de la pregunta y no nos quedemos de pronto pensando en ¿será que es esto? ¿será que es aquello? Entonces, porfa, en este momento si quieren empiecen a levantar sus manos y vamos asignando la palabra, ¿vale? Porque en este momento según veo no hay nadie. Listo, Nicolás, se acaba de levantar la mano. Nicolás, cuéntanos la duda. Cristian. Buenos días, Frank. Una pregunta. Acá dentro del reto se incluye el desarrollo del módulo de trámites y servicios en la sede electrónica o eso no hace parte de esto? El desarrollo de trámites y servicios en la sede. No, no, aquí, bueno, igual, igual, igual el trámite, ¿perdón? De pronto si le doy más contexto, estoy hablando del anexo 2.1, el módulo que aparece de trámites y servicios de la resolución 2893. ¿Pero eso es para sede electrónica? Sí, señores, es la de sede electrónica, pero ahí hay un módulo de trámites y servicios. Ah, ok, 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 ya, entendido. Sede electrónica, sede electrónica es otra cosa, que sede electrónica tiene, lo que usted dice es cierto, tiene dentro de su arquitectura de disposición de componentes, tiene un área que se llama trámites y servicios, que ese trámites y servicios es los trámites y servicios que tienen las entidades de ustedes, todas, ahora, eso ahí, un paréntesis ahí, el trámite es una unidad que hace parte de toda esa oferta de trámites y servicios que tienen ustedes como entidades, pero es el mismo trámite que se presenta tanto para sede y es el mismo trámite que se presenta tanto para webcom, es el mismo, sí, la sede electrónica de ustedes es el portal institucional de ustedes grande que tiene un área que se llama trámites y servicios, pero nuestro portal gopco enlaza hacia esos trámites puntuales, importante pregunta porque lo que tenemos que hacer ahí, importante pregunta, ¿sabe por qué? Resulta que muchas veces nosotros desde gopco cuando el usuario busca un trámite, un ejemplo, voy a dar un ejemplo, la alcaldía de Ibagué tiene 100 trámites, el trámite 1 hasta el número 100, entonces cuando integramos un trámite ellos generalmente o generalmente no ellos, perdón, he visto que mandan la URL de la sede, luego si yo quiero buscar el trámite 50 y le doy clic, me manda la sede y en la sede otra vez busco los 50 trámites, no, lo que nosotros hacemos de gopco es si vamos a integrar el trámite 50 nosotros tenemos que caer al trámite 50, no caemos a la sección de trámites que está dentro de la sede, ¿sí me hice entender? Sí, clarísimo. Ok, perfecto, eso es, pero es el mismo trámite, todos son iguales, son los mismos. Listo, al pelo, muchísimas gracias Nicolás por tu duda, siguiendo aquí con el listado de manitos arriba sigue Cristian Camilo, Cristian, cuéntanos. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, muchas gracias. No, mi pregunta más va es al tema de las plantillas del segundo punto, cuando tú, cuando te referías al tema de informe de pruebas funcionales y de seguridad, digamos que por parte de ustedes, o bueno, ¿existe alguna plantilla donde no se nos pasa algún checklist de lo que se tenga que tener en cuenta dentro de cada una de las integraciones de trámites? Déjeme, yo pregunto, yo pregunto porque en algún momento, como les estoy mostrando acá, pero lo minimizo un poquito para que lo veamos completo, yo pregunto por qué esta plantilla, este checklist, es el que utilizamos interno y a mí me lo envió pues la persona encargada del grupo de enlaces para este tipo de revisión. Yo creería, yo creería que si es posible de pronto subir un checklist así como estos para que tengan una guía de cómo hacer la plantilla y poderlo compartir con ustedes. Mira, aquí está el nombre de la entidad, el contacto de la entidad, la URL, el aceto y aquí están donde uno va haciendo los lineamientos, barra superior, barra inferior, lineamientos gráficos y esta plantilla es la que se usa o atributos de calidad que nosotros usamos al interior para poder validar cada uno de los atributos. Si la podemos compartir, yo creería que sí porque para eso me la pasó Joaquín, no creo que la podamos subir, no sé qué opina Fran. Claro que sí, si no hay ningún tipo de inconveniente, hacemos lo mismo. Tú me lo pasas y yo hago la gestión entonces para que se publique en la sección de recursos y ayudas para que quede público. Nuevamente reitero, esas ayudas que subimos tanto el plan que ya entregaron ustedes en la fase anterior como estos dos son guías, no quiere decir que tenga que ser igualito, son guías para que ustedes entiendan o puedan tener un formato parámetro de cómo hacer esos formatos. Claro que sí, David, muchísimas gracias y muchísimas gracias también por su pregunta. Siguiendo en la lista tenemos a Diana Alejandra Santamaría. Entonces, Diana, cuéntanos, ¿qué quieres saber? Hola, ¿qué es? Es que bueno, nosotros habíamos enviado el plan para los cuatro trámites, pertenecemos a Fórmula 1, pero surgió un inconveniente ahorita pues que estábamos mirándolo y pues lo de todo lo que tenemos que hacer para la integración surgió un inconveniente con uno de esos. No sé si hay posibilidad de que se pueda cambiar ese trámite por otro trámite. Pues algo que ya... Ahí sí le dejo la respuesta a Fran. ¿Sabes qué es lo que pasa en ese caso, Diana? Es una situación compleja porque, como tú te has dado cuenta, todos los retos tienen una trazabilidad desde la primera fase hasta la fase final. En este momento cuando tú combias el trámite, eso implicaría que tú tendrías que también cambiar la evidencia que se entregó en la primera fase, ¿sí? Porque pues ya no iría, ¿cierto? Pero eso también de cierta forma les impactaría el puntaje. Nosotros no podríamos dejarte el mismo puntaje de la fase 1 porque lo cambiaste, ¿sí? Entonces pues digamos que esto es un... Digámoslo así que esto viene... Utilizamos una expresión muy popular. Esto puede ser un tiro en el pie para los dos, o sea, para ustedes como para nosotros. ¿Por qué? Nos va a incrementar el trabajo porque tenemos que volver a hacer una revisión desde el inicio de lo que se tenía y a ustedes de cierta forma les va a afectar el puntaje. ¿Sí? Ahí no sé si podríamos digamos revisar que ustedes dieran internamente puedan darle continuidad al trámite de alguna forma o definitivamente ya no postular ese trámite y me imagino, voy a suponer que ustedes son Fórmula 1, son cuatro trámites, de aquí en adelante serían solo con tres trámites teniendo en cuenta que no van a lograr el 100% del puntaje. ¿Entiendes? La situación puede llegar a ser un poco compleja realmente. Ok, listo. Muchas gracias. No, a ti Diana. Seguimos con Edwin Díaz. Sí, buenos días. Mi pregunta orientada en que nosotros tenemos cuatro trámites ya los tenemos publicados pero no los tenemos integrados todavía estamos en el proceso para la integración de ellos algo y nos piden que mandemos el link de esos trámites en el ambiente de pruebas en este momento nosotros no tenemos ambiente de prueba para esos trámites y pueda que se nos dificulte yo sé que que lo lógico es que cualquier cambio que se haga se haga sobre ambiente de prueba y después se monte sobre el ambiente de producción pero si se nos llega a dificultar dificultar por los ambientes de prueba volverlo volverlo a llevar al ambiente de prueba nosotros podemos enviar los links de pronto del ambiente de producción porque hay veces como son cambios muy formales no son cambios hay veces de fondo los hacemos sobre el ambiente de producción lógico en un horario que no intervenga con el trámite lo buscamos más que todo se podría enviar el link del ambiente de producción o necesariamente tiene que ser el ambiente de pruebas sí sí yo o sea por el lado de nosotros no le veo problema porque lo único que nosotros hacemos es entrar a chequear nosotros no entramos a modificar ni hacer nada simplemente entramos a chequear es más por el ciclo de vida lo que usted acaba de decir es eso simplemente porque por mejores prácticas uno debería tener ambientes de pruebas para hacer esto igual también entiendo que a veces uno como desarrollador cuando son cambios tan pequeños o con capa de presentación que uno vea que no afecta nada pues uno lo hace no debería ser pero bueno sí no hay problema yo pensaría yo pensaría que sí si ustedes ya tienen todo adecuado en el ambiente de producción podríamos revisar desde allá no le veo inconveniente listo muchas gracias ok gracias gracias Edwin mira y siguiendo como con la misma línea parecida por lo menos de la deuda que nos plantea Edwin en el chat Santiago Osorio nos pone esta duda nos dice uno de los trámites que postulamos para el reto nos los provee un tercero el tercero es quien debe hacer las modificaciones que exige el reto por tal motivo nosotros no tenemos acceso a ambientes de prueba solo vemos el producto final en producción ¿cómo hacemos entonces para cumplir con el entregable del reto? esta es como compleja ¿no? sí no y muchas entidades muchas entidades tienen terceros para hacer esos arreglos no sé a ver qué pienso yo a ver cómo cómo le cómo revisan ahora miremos perdón me meto un poquito a la entidad y usted cómo revisa que el tercero le hizo lo que tenía que hacer cuando ya lo tiene en producción o ellos también tienen un sitio donde usted como entidad revisa antes de pasar a producción si es así podríamos revisar desde allá pero pero si no es así pienso yo que la respuesta es la misma que le di al de anterior pues si ustedes ya lo tienen en producción y lo validaron en producción podríamos entrar allá ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? mire que cuando integramos un trámite el año pasado con la SAE con la sociedad de activos especiales cuando la cuando nosotros entramos a revisar todos los atributos de calidad y seguridad generalmente o sea la mayoría de las veces siempre se devuelve porque falta algo creo que es muy pocas las veces donde uno diga cumplieron al 100% siempre hay que devolverlo una o dos veces mire le faltó el logo o este logo no está bien puesto o la barra no tiene la altura que debería ser o este botoncito no es entonces siempre se devuelve y debe haber un ajuste dentro de su ciclo de vida dentro de su mantenimiento que tiene dentro de las entidades si ustedes lo hacen directamente a producción pues es el riesgo que ustedes corren dentro de su entidad pero generalmente siempre hay devolución entonces por eso se pide siempre el ambiente de pruebas para poder hacer eso y no interferir en la disponibilidad del usuario y de todo lo que demás como mejor práctica es lo que yo digo pero pues eso es manejo de ustedes interno si ustedes dicen David o Mintic esta es mi URL para que usted pruebe pues nosotros entramos en esa URL y probamos y revisamos ¿me hago entender? sí y ahí digamos que siguiendo con lo que mencionaba y creo que ahí si hay un tema y creería yo que la respuesta tiene que ser en blanco y negro y a qué me refiero bueno entendiendo digamos que en este caso este proceso está tercerizado y son ellos quienes deben hacer las modificaciones digamos del reto pues yo creería que también aunque como dice David es conociendo cuáles son los manejos internos y cuáles son las cláusulas contractuales que se tienen con ese proveedor pues en esa lógica el proveedor es el que también debería suministrar este enlace pues para poder hacer la demostración del reto de cara a máxima velocidad ese es el blanco llamémoslo así pero ahora vayámonos al negro el negro es que si esto no existe y si es imposible que el proveedor pueda suministrar ese enlace pues para el ambiente de pruebas sencillamente no se puede cumplir con el reto no por lo menos en esta fase muy seguramente se podrá cumplir para la siguiente que es la completa integración pero en esta fase donde se nos pide ese ambiente y si no lo podemos entregar así de sencillo pues no podemos cumplir el reto creería que ese es el blanco y ese es el negro entonces pues creería que ahí está la respuesta gracias David perdona por todo algo con lo que dice Fran independientemente si es ambiente de pruebas o ambiente de producción porque no lo sabemos nosotros lo importante es que ustedes nos deben dar una URL X cualquiera para que nosotros podamos entrar y validar esos atributos porque si esos atributos no se validan el trámite no es apto para ser integrado independientemente si es prueba producción preproducción lo que quieran es simplemente que nosotros necesitamos donde probar vale listo pero muchísimas gracias David siguiendo entonces con nuestro listado faltándonos 5 minutos creo que estamos bien de tiempo sigue Mario Edwin Beltrán hola buenos días bueno la inquietud es la siguiente en el proceso de virtual que lleva de trámite la entidad hemos llegado hemos llegado a un punto de madurez que tenemos una ventanilla única de trámites decimos ventanilla como aquel sistema o ecosistema que convergen diferente portafolio de trámites y servicios virtualizados de la entidad hemos desarrollado tanto componentes para la sociedad para que el ciudadano pueda hacer consulta y seguimiento de sus trámites como para el funcionario hacer su gestión y su validación de las peticiones la inquietud es que cuando planteamos que debe haber como un redirect de gov.co hacia el trámite pues actualmente nosotros tenemos es un sistema de autenticación que le permite acceder al portafolio de trámites entonces nos encontraríamos como un poco con el escenario que planteamos anteriormente hemos hecho diferentes si hemos analizado y la mayoría de adecuaciones se pueden realizar pero también vemos otra que es las etapas del trámite nosotros tenemos funcionalidades que le permite al ciudadano hacer seguimiento su radicado a la gestión subsanación y el resultado obtener su resolución pero no lo tenemos clasificado como como más o menos nos mostraste en el ejemplo que pues nos parece también interesante esa manera mi pregunta va orientada es que si es obligatoriedad esos ítems porque pues son ítems que no están pues si están expuestos en parte en la guía pero no en el reto no sabría cómo se podría manejar qué me podría recomendar vale cuáles son los ítems me recuerda para yo aterrizar para entender un poquito cuáles son los ítems que se habla que están en la guía pero no en el reto de las etapas del trámite como las cuatro etapas no entonces nosotros las cuatro etapas pero las tenemos en un front diferente ok bueno primero bueno a ver cómo puedo responder esta pregunta primero si está en la guía y si está en el reto sí porque pues el reto se llama integración de trámites y la integración de trámites como tal incluye el área de servicio que se divide en esas cuatro etapas entonces el reto necesito cumplir los alineamientos de integración como tal a ver recordemos que dentro a ver uno de los objetivos del portal del estado colombiano es centralizar y agrupar digamos los cuatro elementos que se han identificado cuatro elementos web del estado colombiano trámites y servicios sedes electrónicas ventanillas únicas y portales transversales esos son los cuatro elementos web de los cuales se van a trabajar en todo el tema de la transformación digital acordémonos que hoy en día las entidades tienen mil y dos mil y tres mil y de ahí para arriba sitios web muchos cada quien pide un sitio web entonces los vamos a categorizar en esos nuevamente trámites sedes electrónicas portales transversales y ventanillas únicas eso tiene que estar centralizado al portal gop.com si yo como ciudadano entro al portal gop.com y quiero saber las sedes electrónicas que tiene el estado ahí van a estar las veinte mil las seis mil las diez mil las que sean y yo digo quiero ir a la sede electrónica del ministerio de transporte team quiero ir a la sede electrónica del ministerio de salud team quiero ir al portal transversal del proyecto colombia colombia viaja vive colombia ese de 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 turismo ahí está quiero ir a la ventanilla única del buce ahí está quiero ir a la ventanilla única forestal del ministerio de agricultura pina ahí está ese es el portal gop.com centralizar esos cuatro elementos ahora si usted tiene una ventanilla única vuelvo a la misma respuesta del señor de la sede electrónica si usted tiene una ventanilla única donde integra los trámites pero aquí dentro del portal gop.com también tengo la centralización de los trámites pues cada trámite tiene una ventanilla única perdón alguien tiene el micrófono ahí está si huevo toda pasa pinta como está diciendo que tiene ganas ahí está yo por eso es que cierro los micrófonos listo gracias bueno ahora si yo quiero ir a la ventanilla única de ustedes de ustedes del 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 quien me está hablando no me acuerdo el nombre Juan Carlos bueno si quiero ir a la ventanilla única de ustedes pues voy a la ventanilla única de ustedes pero si yo como ciudadano quiero buscar un trámite y encontré ese trámite que está dentro de la ventanilla única de ustedes pues el gop.com me da la oportunidad de direccionar a ese trámite que está dentro de la ventanilla punto eso es simplemente es eso ahora mire que esa que usted hizo también me sucedió el año pasado con la SAE nuevamente la sociedad de activos especiales la sociedad de activos especiales tiene seis trámites solamente seis trámites pero los seis trámites los hizo un tercero y los hizo bajo una plataforma luego si usted quiere hacer cualquiera de los trámites tiene que ingresar por la misma plataforma entonces lo que él hizo lo que él hizo fue esa primera página donde está el logueo la adecuó con los lineamientos gráficos entonces si el usuario va a buscar cualquiera de los seis trámites siempre llega a esa línea a esa página de logueo y de ahí para adentro pues carga cada trámite depende porque en esa de logueo hay un combo que dice de los seis trámites cual quiere seleccionar y después si lo direcciona a la plataforma y dentro de la plataforma hizo todo el acondicionamiento gráfico de los estados el uno el dos el tres el cuatro y adecuó toda la línea gráfica pero todo lo maneja los seis trámites lo maneja dentro de una misma plataforma no importa pero adecuó línea gráfica para que el usuario no perdiera la imagen institucional no sé si hasta ahí está contestada la pregunta gracias vale estimados listo son las doce cero todavía nos quedan tres preguntas pero pues el tiempo ya se nos acabó lo que vamos a hacer es estimados es las personas que quedan por favor seamos muy rápidos y muy concretos con la pregunta igualmente debía ayudarnos siendo muy concretos con la respuesta pues para no extendernos mucho vale entonces Carmenza González cuéntanos tu duda muy rápidamente Carmenza bueno Carmenza no está Andrés Felipe Castillo sigamos con Andrés Felipe cuéntanos buenas tardes para los dos rápidamente la primera es saber si en el informe que se pide entonces básicamente solo podría ser entregado el checklist y es valido como todo el informe o el checklist hace parte como un anexo del informe que hay que entregar de las pruebas y la segunda es que pena de pronto si soy reiterativo con esto me causó confusión ahorita el tema de las pruebas de los ambientes de pruebas no me quedó claro entonces si ya tenemos un trámite en producción y enviamos el link de producción que ya está hecho perdemos puntos al enviar ambiente de pruebas o no se pierden ya que pues igualmente estamos entregando la evidencia de que ya se se completó el trámite ya eso lo hizo muchas gracias listo listo concreto el checklist funciona si no le veo problemas el checklist es un informe es el de funcionalista el segundo mira importante la pregunta ese trámite que ustedes ya tienen acondicionado en su ambiente de producción ya está integrado a gopco o aló bueno bueno lo respondo para no bueno los trámites que ya está acondicionando que es lo importante para nosotros como MENTIG y cuál es el objetivo de nosotros que los trámites estén integrados nos interesa eso ese es el objetivo de este concurso este objetivo de este reto incentivarlos para que lo integremos si ustedes ya vienen trabajando en sus ambientes de producción con la línea gráfica con los atributos de calidad pero no han solicitado a MENTIG la integración de gopco y ese trámite lo postularon dentro de este reto sirve sirve porque a mí lo que me interesa o a lo que nos interesa a nosotros es que esté integrado y cómo está integrado el trámite simplemente que ya la URL esté enmascarada ustedes pueden hacer los acondicionamientos de línea gráfica de sus trámites y perfecto es un buen avance pero si no está integrado no hemos terminado o sea nos falta el centavo para el peso y a lo que nos interesa a nosotros es que esté integrado vale claro que sí David muchísimas gracias creo que ahí fue claro cierto Andrés sí 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 realmente era sobre el ambiente de pruebas o sea si no estaba pero entiendo que desde que se cumpla lo que se están viendo los lineamientos es varios y se entregó un link de producción sí 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 ya lo tienen si no tienen ambiente de pruebas y ya lo tienen acondicionado al ambiente de producción y quieren que nosotros lo revisemos para que pasemos a la última fase que es integración hagámosle porque pues lo que nos interesa a nosotros es integrar trámites listo vale muchísimas gracias David y Andrés y ya para terminar última pregunta que nos hacen acá David por parte de Cristian Camilo González ¿aló? ¿sí me escuchan? sí señor muy buenas tardes para preguntar lo siguiente esto como nosotros nuestro ambiente de desarrollo pues es por un tercero ¿sí? entonces el ambiente de pruebas que ellos tienen básicamente otros desarrolladores lo usan ¿sí? entonces mi pregunta es ¿qué posibilidad hay de que nosotros podamos integrar de los trámites postulados nosotros postulamos tres ¿sí me escuchan? ¿qué posibilidad hay de qué? ahí me quedé ¿qué posibilidad hay de qué? lo que pasa es que nosotros postulamos tres trámites nosotros somos formulados ¿sí? postulamos tres trámites de esos tres trámites hay uno que está en producción y dos están en estado de prácticamente desarrollo para la aprobación de nuestro ¿sí me escuchan? ¿aló? ¿sí me escuchan? sí pero algo está haciendo feedback ah ¿y ahora? sí sí sigue ah qué pena entonces ¿qué posibilidad hay de que ellos nos puedan integrar los dos trámites que están ya para aprobación porque ya se le están haciendo los ajustes de diseño de acuerdo a los lineamientos del Mintic que nos lo integren a nuestro portal y enviar esos links para que ustedes hagan las pruebas pertinentes esa es mi pregunta nuevamente nuevamente yo creo que sí yo creo que no hay problema lo único que el inconveniente pero al lado de ustedes es que si nosotros probamos si hay algo que no está bien pues lo vamos a devolver ustedes tienen que volver a hacer el ajuste y volver a desplegar en producción pero pero sí nosotros en esa parte no hay problema si hay que hacer modificaciones se hacen la idea es que los trámites que se va a integrar la entidad sean para el beneficio del ciudadano y lógicamente para que estén en el portal de go.com y seguir con otra transformación con otros trámites a la ciudadanía esa es la idea listo sí 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 no le veo problema listo muchas gracias cualquier cosa pues ya le estoy escribiendo por el whatsapp para alguna u otra asesoría le agradezco que tengan una buena tarde muchas gracias muchísimas gracias listo pues creo que ya con esta duda David cerramos muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia por ser tan constantes veo que siempre son las mismas personas las que se conectan lo que demuestra pues su interés y su constancia por participar en máxima velocidad pero sobre todo en la implementación de la política de gobierno digital con todos sus temas que sabemos no son sencillos y que requieren precisamente pues un grado de conocimiento que precisamente desde acá lo estamos transmitiendo entonces nada David si quieres cerrar con alguna palabra chao nos vemos mañana para la asesoría de cumplimiento de la resolución 1519 ojo que este es un tema súper importante y sé que tienen muchas dudas con respecto a la implementación de este tema mañana a las 11 entonces nos vemos nuevamente que estén muy bien que pasen muy buena tarde chao gracias hasta luego muchas gracias hasta luego buena tarde muchas gracias hasta luego feliz tarde hasta luego